Y está Mauricio Vila Dozal, él es gobernador de Yucatán. Gobernador, gracias, buenas tardes. Al contrario, Joaquín, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Cómo lo ha hecho Yucatán? Esto sí nos lo tiene que contar el gobernador, porque... ¿Cómo lo ha hecho Yucatán para resolver o para no tener el problema nacional de inseguridad? Pues mira, Joaquín, la verdad es que, afortunadamente, como tú dices, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en Yucatán se sigue viviendo en paz y tranquilidad. Desde hace años. Desde hace años, es un trabajo... Pero, hace algunos años. Algunos años. Es un trabajo que se ha estado realizando desde hace tiempo atrás. Y la realidad es que nosotros hemos invertido mucho en el tema de seguridad. Ahorita, por ejemplo, estamos impulsando un nuevo programa que se llama Yucatán Seguro, donde vamos a invertir 2.600 millones de pesos, por ejemplo, en pasar de 2.200 cámaras de seguridad a 5.700, de 100 arcos lectores de placas a 210 arcos lectores de placas, entre muchas otras cosas. Vamos a ser el Estado de la República, que va a tener el mayor número de cámaras per cápita. Y, por supuesto, también seguimos invirtiendo mucho en nuestro capital humano, en nuestros policías. Este año, por ejemplo, tuvimos 300 policías que se incorporaron a la policía estatal, con lo cual estamos sobre los estándares que piden de policías por habitantes. 586 patrullas que hemos entregado este año para poder tener un equipo más moderno y que cumpla con las expectativas. Y el tema fundamental para nosotros, que es nuestro capital humano. Estamos trabajando muy fuertemente para que los policías puedan convertir, tener cuatro cosas en Yucatán. El primero, un salario digno. El segundo, acceso a servicios de salud de calidad. Para ellos y su familia. El tercero, que lo estamos trabajando muy fuertemente, es el tema de que puedan tener acceso a una vivienda. Normalmente, los policías no se les registra en el Infonavit porque tienen un alto riesgo. Estamos trabajando con el Infonavit en un convenio, en un programa piloto, para incorporar a los policías estatales de Yucatán y que puedan tener una vivienda que hoy no pueden. Y el cuarto, el más importante, que puedan tener educación universitaria para sus hijos. A partir del curso escolar pasado, del 2018, le estamos dando una beca para que los hijos de policía puedan estudiar en cualquier universidad pública o privada, la que sea de Yucatán, 100% de inscripción, 100% de colegiatura y además 2.600 pesos bimestrales para su alimentación, para su transportación. Y a partir del curso escolar que viene, hacemos extensivas las becas para cualquier escuela de primaria, secundaria o preparatoria, además de universidad, en cualquier escuela pública y privada. Hoy tengo hijos de policías que están estudiando totalmente becados en la Universidad Anáhuac, Mayab, que es la Anáhuac de acá. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque yo creo que si un policía sabe que si es honesto y hace su trabajo, tiene las necesidades básicas de su familia solventadas, pues va a cuidar su trabajo. Y también el policía sabe que el día de mañana, si no hace bien su trabajo o se corrompe, pues va a tener que llegar a decirle a su esposa que ya no hay casa. O va a tener que llegar a decirle a su hijo que ya no va a haber beca. Y ese es el arraigo que queremos tener. ¿También tienen seguros médicos? Sí, tenemos un convenio que tenemos para poderles otorgar atención médica. Tenemos algunos convenios con algunas clínicas privadas que queremos aumentar, porque lo que queremos es que el ser policía sea una forma de vida que permita mejorar. Y esto, para mí, hay que atenderles todas sus necesidades, empezando por la más importante que es la de la salud. Después, la alimentación, la educación, la alimentación, porque sobrevivir, la casa digna. Si la pensión, deben tener una pensión de retiro, ¿no? Sí, así es. Sí, tienen su pensión, tienen sus seguros, tienen todo. La realidad es que... ¿Y cuántos policías hay en...? En Yucatán tenemos 4.300 policías estatales, más los municipales. ¿Y jalan los municipales o...? La verdad es que, mira, en Yucatán, la policía municipal de Mérida, nos coordinamos muy bien, ellos solamente ven el centro histórico, la policía estatal es la que cuida toda la ciudad. ¿Hay mando único? Es un mando muy coordinado, la policía municipal tiene su mando, y los municipios de Yucatán, tú sabes que son pequeños, ¿no? Estamos hablando de municipios de 3.000, 4.000, 5.000, pero la verdad es que hay una excelente coordinación. En muchos alcaldes se acercan a decir, oigan, yo quiero que la policía estatal me ponga el jefe de mi policía, así lo hacemos en muchos municipios, y la verdad es que trabajamos muy coordinados, no solamente con los municipios, sino también con las fuerzas federales. Estoy hablando con el gobernador de Yucatán, Mauricio Villasol. También ayuda, y me parece que está muy bien, digo, la geografía, ¿no? Creo que tiene, hay dos accesos, o tres, hay dos accesos a Mérida. Exactamente, son tres accesos, la Mérida-Campeche, la Mérida-Chetumal y la Mérida-Cancún, y lo que tenemos es instalados retenes en todos los accesos al Estado, con cámaras de seguridad, con arcos lectores de placas, lo cual nos permite hacer blindajes del Estado cuando se presentan ciertos tipos de situaciones. Vamos, pero no solo la geografía, es esto porque Cancún tiene dos accesos y como está Cancún ardiendo, ¿no? Sí, la verdad es que en Yucatán, desde hace algún tiempo, y mucha gente nos pregunta, oigan, ¿cuál es el, qué es lo que está haciendo Yucatán? Porque lo han hecho gobiernos del PRI y del PAN. Así es, de hecho, por ejemplo, mi secretario de seguridad pública, pues viene de gobiernos anteriores que venían del PRI, ha habido una continuidad donde sabemos que si alguien está haciendo bien su trabajo, pues no por cuestiones políticas lo vamos a mover, ¿no? Si algo está funcionando, si no está roto, no lo arregles. Pero además, déjame decirte también que durante los últimos años se ha aumentado, desde el gobierno de Patricio Patrón, de Ivón Ortega, de Rolando Zapata y en este mío, en promedio, el presupuesto a seguridad se aumenta un 20%, con los financiamientos que se han pedido, de este de Yucatán seguro y otros que se han hecho, y eso también es un indicador, hay que invertirle al tema de seguridad, porque a mejor preparación, a mejor equipamiento, con más tecnología, pues hay muchas cosas que se pueden evitar o resolver más rápido. Gobernador, el tema este ahora del Insabi, veo que, aquí no tengo mi página, dice, Gobernador, hispanistas presentan un plan alterno al Insabi. Digo, oye, ya es entrarle al terreno de la locura, ¿no, Gobernador? Porque, o sea, no sé, seguro popular, no al Insabi. A estas alturas de la película, presentan un plan alterno al Insabi, Gobernador. Mira, te platico, Joaquín, los secretarios, nuestros secretarios de salud, de los gobernadores de la UAN, se reunieron el jueves, ¿no?, para discutir estas dos propuestas que nos da el gobierno federal, que es adherirte o no adherirte al Insabi. En base a lo que ellos nos indicaron, cuáles son sus observaciones, nosotros nos reunimos en medio del sábado con la noche, ellos iban a estar el domingo en mi informe de gobierno, ahí platicamos, y tomamos la decisión de sacar el desplegado que se publicó el día de hoy, un desplegado donde nosotros estamos a favor de la gratuidad del servicio médico, donde vamos a estar apoyando en el primer y segundo nivel, pero donde creemos que hacen falta muchas cosas que aún no quedan claros, y que antes de firmar un convenio de adhesión, donde prácticamente uno está entregando sus servicios de salud al gobierno federal, pues lo que queremos es tener las reglas de operación. Hoy no existen reglas de operación que nos digan cómo va a funcionar, y uno no puede firmar un contrato sin saber cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces lo que estamos pidiendo mientras se definen las reglas de operación, es primero, que firmemos un convenio de coordinación con el gobierno federal, con el Insabi, para trabajar mientras se establecen unas mesas técnicas, donde podamos participar en la creación de las reglas de operación, porque también creemos que los estados, pues tenemos una oportunidad muy grande, con la experiencia que tenemos, de aportar en cómo mejorar. Pero es otra parte de la locura, digo yo, o sea, vamos a hacer un convenio para echar esto a trabajar, y luego fijamos las reglas de operación. No, pues adelante van los bueyes, no la carreta. Digo, no, digo, adelante van las vacas, pues que jalan. Sí, no, la verdad es que es un poquito lo que nosotros estamos pidiendo, que haya más participación que se nos tome en cuenta, y que podamos construir, pues esto que todos queremos, que es la gratuidad del servicio, pero de una manera que sea sostenible a lo largo del tiempo. Bien, pues hay que ir a Mérida, ¿no? Sí, la verdad es que Mérida, Yucatán, sigue siendo un gran lugar. Este año, por ejemplo, Joaquín, es el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia, 3.200.000 personas que llegaron a Yucatán. Y mucho extranjero, ¿no? Mucho extranjero, mucho turista nacional. El aeropuerto de la ciudad de Mérida creciendo, pasando al doble de su capacidad. Hoy de 2 millones de pasajeros va a pasar a 4.7. Recibimos casi 500.000 turistas por crucero, ya llegando a Puerto Progreso. Tenemos 50 cruceros más confirmados para el próximo año, que son otros 100.000. Así que una gran oportunidad de visitar Yucatán. Pues, gobernador, muchas gracias. Al contrario, Joaquín, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Que estés muy bien. Mauricio Vila, dozal, gobernador de Yucatán. No, 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 no Gracias por ver el video